Bueno, somos de la P18 de Cenichofa, somos acá los alumnos de la escuela técnica y vamos a tratar con un problema ambiental que afecta a todo el mundo, que es la contaminación. Somos de los que, bueno, nosotros nos entendemos en esto que por culpa de la cáncer humana, en el mundo hay mucha contaminación, porque tiramos la basura, por ahí nosotros tiramos cosas chiquitas y pensamos que no nos va a hacer nada a nosotros, pero además de afectarnos a nosotros y a todo el mundo. Hemos visto que, por video, que hay muchos animales que mueren porque terminan poniendo la basura y nosotros lo que queremos ganar es de hacernos cambiar, o sea, de hacer cosas productivas con la basura y no girar. Como reciclar la basura o hacer algo productivo con el plástico. Por ejemplo, acá en la ciudad hay contenedores para meter botellas y con esto en los espacios verdes crean bancos. Los que nos hacen algo productivo, o también hay más de los supermercados que ya no entreguen bolsas de plástico. Tienen que hacer bolsas de papel o bolsas de tela. Y con esas bolsas de plástico hacer algo productivo. Dejar de quemarla o cosas así porque, como dije, no nos afecta solamente a nosotros, sino afecta a todo el mundo. Afecta también a los animales cuando nosotros los comemos, que también los animales están infectados por eso, por los plásticos, por todo. Y a veces nosotros no sabemos, pero vienen con marqueles, todo eso, no lo hicimos y le puede causar enfermedad. Por ejemplo, en África es una ciudad pobre. Los otros países le caen por dos dólares a ellos para que quemen toda la basura. Y a eso no solamente se hace mal porque queman la basura, quida tóxicos y le hace mal a todos. A través del viento se van a estar haciendo para todos lados. Y a la gente de ahí también le hace mal porque les trae enfermedades. Y lo que vimos en un video, que ellos en cuatro días, la gente en cuatro días hace casas de plástico. Que son más resistentes que en una casa normal con cemento. Entonces podríamos animar a hacer estas cosas así porque hay mucha gente que no tiene casa. Entonces nosotros podríamos hacer casas de plástico y ayudar. O como acá en Tenillosa una persona tuvo la edad de juntarnos las botellas y hacen bancos para plazas y cosas así. Lo reciclan. Y sí producir y no contaminar. Los videos son buenos para ejemplos de cuidados del planeta. Los videos son buenos. Es un impacto para ustedes pensando en el futuro. Porque hay que pensar en el futuro. Si nosotros no tomamos potencia ahora, después en el futuro se puede extinguir más a su mano. Por culpa de los niños. Nosotros no estamos creyendo. Nosotros en el futuro. Dejar de pensar más en el mundo y hablar de nuestra mente a ver hacia el futuro y no a nosotros. Estos videos y esta charla que nos dieron a nosotros, por lo menos de mi parte, nos ayudó a pensar y hablar más nuestra mente y pensar bien en qué tenemos que hacer y pensar bien antes de crear un papelito a los rizos o cosas así. Y empezar a ser preventivos. Ser cosas que cambian realmente al mundo también. Y no tirar y desinflar y contaminar. Porque esto lleva al mismo con el tiempo las cosas malas que están provocando estas cosas. Y nosotros le daremos la culpa a otros países, pero somos conscientes de que somos unos. todos somos los culpables de que esto esté pasando hoy en día en la vida. Así que nos animamos a que hagan el cambio y que estén diferentes y estamos conscientes de lo que vamos a hacer. No sé si quieres. Bueno, nosotros por la asociación de Chovelli, ella brincó en la vida. Es asociado con Sané. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé si quieres. Tengo un curso de tercero tercera escuela de la escuela del 2018. Estamos en la Tenchosa que se ubica en la Ucé. En la Ucé en Argentina. En Argentina. Palazzo de la Ucé. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.